Pues hola, muy buenos días, pues aquí nos encontramos en una aldea de Xehox, de parte de Zacualpa, pues agradecemos a Dios que estamos muy bien y pues ahorita con Cris vamos a repartir unos dulces y galletitas para los niños aquí en la aldea de Xehox, ya que encontramos unos niños aquí, ahorita vamos a dejar una bolsita de dulce. Bueno, así es, ¿verdad? Ahí sí que agradecemos a la familia Gualas, ¿verdad? Aquí vamos a dejar esta sorpresita a cada uno de los niños. Así es. Fíjame. Bueno, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué hago otra? Así es como estamos entregando todo esto. Gracias a la familia. Bueno, esto es todo, la verdad, lo que estamos entregando este día, pues aquí ven. Ay, Dios. Ay, Dios dice gracias. Bueno, pues aquí las niñas y niñas están agradecidas. Gracias a la familia, pues ahorita vamos a seguir entregando más dulces a los niños aquí, por si encontramos algunos niños aquí en la aldea, pues lo vamos a dejar. Entonces en el camino estaríamos buscando y viendo, ¿verdad? Ay, Dios dice, andan caminando aquí. Bueno, así es, entonces aquí vamos ya buscando a otros niños más. Pues aquí seguimos entregando más dulces para los niños aquí en Xehoxdoriang. Bueno, pues ahorita nos encontramos en Xehoxdoriang. Cerca de Xehoxdoriang. Ajá, ahí sí que vimos a estos linditos aquí, pues les vamos a dejar lo que traemos. Esta es ahí. ¿Qué vas a ir acá, no? De nada. ¿Qué vas a ir acá? Sí o no? ¿Qué vas acá? ¿Qué vas a ir acá? ¿Qué vas? ¿Qué vas? ¿Qué vas a ir acá? Sí, muchas. ¿Qué no? Bueno, pues ahorita vamos a hacer entregas también. Si te dice que hay que pasear, amigo. Sí. Sí, está bien. Se les entrega aquí a las niñas. Es una bolsa dulce. Es una guía. Y aquí. Bueno, aquí le voy a hacer entrega a ella. Y al último, al chiquitín. Ya se me cae. No se vayan a caer. Dale esa ahí. No. Bueno, es que... ¿No lees cuenta? No quieren, se fueron. Bueno, pues ahorita... ¿Y al otro no le dice? Ay. Oh. Es el cabrillo. Desaparecido, ¿verdad? Así es. Está el que te cheque. Ya la ha... Arrita. Es que... Vamos a pajarear ahorita. Vamos a ir a pajarear. Bueno, aquí le voy a hacer entrega una bolsita. ¿Catí o no? ¿Catí está? ¿Catí que es hecho? Bueno, ahí, chicas, agradecemos bastante a la familia Gualas. Que Dios le bendiga. Muchísimas gracias por todo esto. Y aquí vamos a seguir buscando a más niños, ¿verdad? Así es. Pues agradecemos a la familia. Y ahí vemos a los niños con su bolsita de dulce. Y ya se fueron. Por cierto. Corriendo. Ya van felices. Bueno, pues aquí seguimos entregando más dulces para los niños. Aquí encontramos otros niños más. Ahorita van a hacer entrega de una bolsita de dulces, galletas, bombones y por favorita. Así es. Entrega al niño. Es quejito. Esa bolsa de dulces. Y agua de nene. Y a... Vamos a ir los felices. Bueno, agradecemos a la familia Guala que se encuentra en San Francisco. Pues gracias por mandarnos estos costos tres. Ya que aquí andamos en la montaña, dijo a entregar unas ayudas. Y ahí sí que agradecemos bastante por lo que nos ha mandado. Y nosotros aquí estamos repartiendo a los niños. Así es. Bueno, pues agradecemos a la familia. Pues así vamos. A ver, vamos a seguir entregando más para otros niños y encontramos otros por ahí. Sejamos una bolsita de muchachos aquí también. Bueno, gracias a la familia y seguimos con más entrega. Bueno, así es. Bueno, aquí seguimos repartiendo los dulces aquí en la cumbre con los niños de Doña Encarnación. Pues aquí vamos a dejar una bolsita a cada uno. Sí, con bolsita acá. Y una hueá de nene. Y una hueá de antes. Y una hueá de antes. Ajá. Vamos a darle uno para su hermanito que no está, se fue a trabajar. Y que se lo lleve. Pues gracias a la familia Guala. Gracias por todo. Y pues aquí estamos entregando. Bueno, así es. Saludos y bendiciones para la familia Guala. Y también a todos los que nos podrán ver a través de este video. Ya que esto, ya estamos casi... Terminar el año. Terminar el año, ¿verdad? Ahí sí que desde ya, feliz año nuevo para todos. Bueno, aquí vemos a unas niñas aquí por la vega de Sacualpa. Pues vinieron a traer una bolsita de dulce. Pues aquí vemos. Aquí vienen ya. Ya que ellos vienen allá. Ya ven, del otro lado de Joaquín. La loma, decimos. La lomita. Pero bueno, aquí está este chidito precioso. La lomita. La salta cuna de Joaquín. Buenas noches. ¿Qué estás haciendo? Hasta. Hasta. Bien cansado. ¿Cómo traes esos zapatitos? Sí. ¿Cómo traes esos zapatitos? Por favor. Hola, niña. ¿Qué, baby? Ya viene otro, ve. Que se ve extraviado. Por la emoción que tenía la niña. Ya ni tiempo le dio de ponerse esos zapatitos. Corriendo, se vinieron y se lo trajo en la mano. Así no, mira. Le falta. Ya se conectaron. Ahí viene todo el barrio. Allá vienen. Allá vienen corriendo. Corran, niñas. Ya se está acabando. Ahí vienen. No, no. Vienen más. Si estás torné a glab. Se hagan a jodir. Ahí está. Allá vienen otros, eh. En todos lados. Se están doliendo. El carro más que todo es que ahí andan corriendo Y la nene viene con su vestido No es que no siente frío No siente frío Corriendo venía Bueno, vamos a empezar a repartir Bueno, pues aquí Creo que estas son las últimas brujitas Las que vamos a repartir aquí con estos niños Y niños Aquí no aclamos, porque yo creo que no ¿Vas a dar dulce o que vas a dar? ¡Vamos a dar dulce! ¡Vamos a dar dulce! ¡Vamos a dar dulce! ¡Tres! Empezar con los pequeños Bueno, ahí sí que agradecemos a la familia Gola ¡Vamos a dar dulce! ¡Vamos a dar dulce! ¡Vamos a dar dulce! ¡Vamos a dar dulce aquí a los niños! ¡Vamos a dar dulce aquí a los niños con ofwork! ¡Vamos a dar dulce aquí a los niños con un tiramado! Gracias por mandarnos este fruto. Es muy rosa. Bueno, así es como nosotros estamos haciendo entrega de estas últimas bolsitas. Ahí sí que agradecemos muchísimo a la familia Wallace. Que Dios les bendiga, ¿verdad? Desde ya les deseamos un feliz año nuevo. Que Dios les bendiga con su familia. Pues muchísimas gracias por hacerles felices a muchos niños. Ya que entregamos para varios niños. Y ya que están los otros bolsas que les quieran. Que no se les entrega. 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 No se les entrega nada más. Tres. Cuatro iba a decir con la basura. No necesitas nada más. Y allá vienen otras dos creo. ¿No? Allá vienen, ve. Tú sales a uno, vi. Square dos perto. Chucho viene detrás mira. Mieres. Ves. ¿Ves? ¿Vacuna? Bueno, pues esto ha sido lo último Ah, no, falta una bolsita todavía Tiene una última bolsita Ahí ya viene la última Corre, corre Vaya Vaya Ya viene la patojita Ah, en serio Bueno, esto es la última bolsita que le vamos a hacer entrega a esta lindia Muchísimas gracias Pues aquí ¿Quieres hablar? No No Igual le agradecemos Agradecemos por la ayuda que nos dio para el canal ¿Verdad? Muchísimas gracias Que Dios te bendiga y Suscríbete 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 No No